No compres boosts de Tinder. Ya hice un experimento en este canal, que la verdad es que está bastante currado, así que puedes ir a buscarlo, sobre los boosts de Tinder, que no me funcionaron un carajo. Pero cuando digo un carajo, es que no me funcionaron en absoluto. Yo tenía creo que 60 matches o así, y nada, me gasté los 3 boosts y solo tuve como 5 likes más, ¿sabes? Entonces, bueno, no vale la pena en absoluto, y de hecho, ellos te manipulan para hacer pensar que sí que vale la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, a día de hoy sigo utilizando el Tinder, y hace ya como un mes o más que pasó eso, que hice la prueba de los boosts y demás, y ellos como que me dicen, ah, has conseguido un match gracias a los boosts que tenías hace un mes, entonces compra más boosts. O sea, aquí tienes la opción, no sé qué, para comprar más boosts. Y es en plan, señores, tengo este match ahora, no hace un mes cuando utilicé los boosts. De hecho, el match me ha saltado porque a la chica le ha dado a like ahora. ¿Qué me estáis vendiendo de que ha sido por los boosts que utilizo hace un mes? Entonces, está muy bien que me intentéis vender la moto, pero no cuela, tío. O sea, es que es como demasiado obvio, ¿no? Y es verdad, es como que no funcionan. Y Tinder de por sí tiene un mecanismo rancio para que, por ejemplo, tú te creas una cuenta de Tinder, y ese mismo día igual tienes 20 matches. ¿Por qué hacen esto? Porque vas a decir, buah, joder, no veas qué triunfo estoy teniendo, no sé qué. Pero luego, el día siguiente ya no tienes 20 matches, ya tienes 5. Y el día siguiente tienes 1. Y el día siguiente tienes ninguno. Y el día siguiente tienes ninguno. Y el día siguiente tienes uno de milagro. Y el día siguiente tienes ninguno. Y el día siguiente tienes ninguno. Y el otro ya te irá cayendo alguno si eso. Pero es incluso raro que eso suceda, ¿no? Entonces, Tinder tiene un mecanismo que funciona como para que tú intentes comprar. Pero puedes jugar con ese mecanismo. Porque si tú, por ejemplo, dices, voy a perder el interés en Tinder y voy a estar muchos días sin entrar, ellos esto lo saben. ¿Y qué van a hacer para incitarte a entrar? Pues cuando vuelvas a entrar y vuelvas a deslizar y vuelvas a tener matches o lo que sea, después de una semana sin entrar, por ejemplo, ellos te van a decir, ah, has vuelto. Pues vamos a intentar hacer que te quedes. Entonces, igual, en vez de un match o ninguno, te vamos a dar 10 matches hoy. Le vas a parecer a todas las chicas de la ciudad hoy. ¿Por qué? Porque has estado una semana sin entrar, has vuelto y queremos hacerte así, duro. Queremos que estés aquí todos los días. Aquí pegado, ¿no? Y que termines comprando boost y tal. Entonces, tienes que jugar con esos mecanismos. Yo una cosa que hacía para jugar con esos mecanismos eran, por ejemplo, estar borrando la cuenta. Me hago una cuenta. Ok, primer día 20 matches, segundo día 5 matches, tercer día llenada. Ok, desinstalar, desactivar cuenta. Y me vuelvo a crear otra cuenta. Y vuelvo a tener 20 matches de chicas totalmente diferentes. El día siguiente 5. Y así puedes ir haciéndolo todos los días. Desactivo, activo, desactivo, activo. Y siempre matches nuevos y siempre, no sé, o sea, es un lifehack súper útil que os recomiendo totalmente. Que es mucho mejor que comprar boost, que no funcionan, que lo único que van a hacer es incitarte, incitarte a comprar más. Y que al final te vas, hay gente que pica en esto y que dice, guau, pues me voy a gastar al mes 1000 euros en boost. Pues, pues muy bien, vas a perder 1000 euros. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que es absurdo. No vale para nada. Además son carísimos. Creo que son 10 euros 3 boost de mierda. Yo ya los perdí para que vosotros no los perdierais. Así que no compréis boost. Tampoco os hagáis gold. No sirve para nada. Al contrario. Las mujeres pueden ver si vosotros sois gold. Y que estáis como apartados ahí. Que ellas van a decir, guau, los bichos raros. O sea, han pagado pa' ligar. ¿Quién coño paga pa' ligar? Para eso vete de putas, ¿no? Es lo mismo, pagar pa' ligar. Ellas lo ven así. Y si lo podéis preguntar a cualquier mujer, ellas lo ven así. Así que no os recomiendo en absoluto, ¿no? Que ni os hagáis gold, ni boost, ni pollas, tío. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.